Muy buenas a todos, seguimos trayendo partidas de este magnífico torneo online. Estamos en la otra semifinal, ya hemos traído una partida fantástica por parte de Wesley Shaw, que es finalista tras vencer claramente a Janepo Mechik. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en la segunda semifinal, que es entre Magnus Carlsen y Rajabov. Ayer traje dos partidas en las que Magnus Carlsen y Rajabov ganaron una partida cada uno y en las otras dos hicieron tablas. Por lo tanto, todo está por disputarse. Ya en el tablero este D4 por parte de Rajabov, a lo que Carlsen responde con D5. Tras estos movimientos se juega C4, E6 y entramos en un gambito de dama declinado. La partida continúa con caballo C3 y H6. Este movimiento por parte de Magnus Carlsen quizás es algo tempranero, aunque evita el ataque o el desplazamiento de este alfil en G5. Tras estos movimientos se juega en la posición caballo F3 por parte de las blancas, caballo F6, alfil F4 desarrollando nueva pieza y tras estos movimientos alfil D6 para hacer lo propio y enfrentar alfiles por parte de Carlsen. Rajabov en esta ocasión retira el alfil a G3 y tras el enroque en corto por parte de las negras, la partida continúa con este E3. Una vez has desarrollado el alfil de casillas negras, permite desarrollar el alfil de casillas blancas y tras este movimiento se juega C5, metiendo más presión en el centro del tablero por parte de Carlsen y es en esta posición que entramos en una nueva partida. Vemos rápidamente que hubo una partida en el 2007 en el que las negras ganaron hasta este movimiento. Por lo tanto, aquí vienen los primeros cambios por parte de las blancas, C por D5 y tras la recaptura por parte del alfil en G3 primero, esta continúa con H por G3. Posteriormente se recupera el peón en el centro del tablero, aunque en vez de capturar este peón se juega C por D4, se está atacando al caballo y aquí se recaptura con la dama. E por D5 se genera un peón pasado por parte de Magnus Carlsen y tras estos movimientos la partida continúa con este alfil B5, un movimiento interesante que de momento no toca a ninguna pieza, pero quizás controla la casilla de E8 para evitar que la torre se pueda desarrollar y así estar en la misma columna que el rey. La partida continúa con este caballo C6 y aquí Rajabov decide eliminar dicho caballo. Estaba atacando a la dama, alfil por C6, peón por y tras el enroque finalmente en corto. La verdad que es un movimiento, si no, no es que sea extraño, pero es verdad que la columna H está abierta y si algo podría pasar pues no sería bueno para el jugador de blancas. No obstante, vamos a ver cómo continúan los movimientos. Ahora sí que se puede jugar este torre E8 y tras activar también por parte del jugador de blancas la torre se lleva a C1. La partida continúa con alfil G4, se toca al caballo y este se retira de 2. Es verdad que podríamos colocar este caballo en E5 en una posición bastante interesante. Tocaría el alfil, aunque está defendido por el caballo. También el peón de C6, pero quizás tras jugar un peón a C5 se está tocando la dama y esta tras retirarse manteniendo la defensa del caballo solo tiene una casilla. Las negras pueden jugar este G5 y aquí se está perdiendo el caballo y con ello la partida. Ya que tras estos movimientos quizás la única jugada a lo mejor para no perder la dama pues sería retirarla, incluso ponerla, es que prácticamente está sin movimientos quizás a A4 pero se está perdiendo el caballo por parte de la torre. Por lo tanto, esto no ocurre. Retira Rajabov el caballo a D2 y tras estos movimientos se juega D6. Por un lado Carlsen busca el cambio de damas y también toca en B2. Aquí quizás si las blancas capturan a la dama permitiría a las negras conectar un tercer peón y de alguna manera podrían estar peor en la posición. Por lo tanto, se juega este caballo B3 y aquí Carlsen decide cambiar el. Dama por D4, caballo por... Además, se ataca al peón de C6, por lo tanto C5 atacando a su vez al caballo y este se retira nuevamente a B3. Torre a B8 por parte de Carlsen. En caso de que este caballo se pueda mover, pues caería el peón de B2 o al menos estaría atacado y tras estos movimientos se juega en la posición caballo por C5. A Rajabov no le importa ganar un peón y perder otro peón. Carlsen lógicamente lo aprovecha y tras jugarse este F3, ese no, este movimiento se ataca al alfil, se retira F5. nuevo ataque por parte del peón de Rajabov y alfil G6. De alguna manera, este alfil está controlando casillas importantes para que las blancas no puedan progresar, al menos en la columna B. Y la partida continúa por parte de las blancas con este torre F1. E1. Posteriormente se juega en la posición torre C8 atacando a este caballo. Este se retira y vuelve a B3 y tras estos movimientos se juega alfil C2. Un movimiento interesante. La torre defiende al alfil que ataca a su vez al caballo y en caso de recapturar las negras podrían ganar una torre. Por lo tanto, hay que retirar el caballo y este se retira a B5. No obstante, no es el caballo de B3 que estaba atacado, pero de alguna manera ahora no funcionaría, ya que tras esta captura por parte de las negras si la hiciesen, pues ganarían las blancas la torre ya que se ha abierto la columna C. Por lo tanto, la partida continúa con este torre por A2 ganando un peón y ahora Rajabov tiene que recuperarlo. De momento juega este caballo 3 de 4, se ataca doblemente a este alfil, de momento está defendido por dos piezas y la partida tras continuar con este A6 decide Rajabov llevar su caballo a D6. Ahora mismo va a sacrificar el caballo o la pieza para ganar o recuperar ese peón, ya que tras esta posición se juega primero torre de 8 atacando al caballo. Lógicamente la torre ya no está en esta columna y tras caballo por F7 recuperando ese peón, Rey por F7, torre por C2 y tras torre por caballo por C2. De alguna manera la diferencia, por decirlo así, es que las negras mantienen este peón pasado y aunque está lejos de la coronación, pues Carlsen lógicamente es lo que va a intentar jugar. Por lo tanto, rápidamente se juega este A5, torre A1 para atacarlo y torre A8 para defenderlo. Tras estos movimientos, la partida continúa con caballo D4, A4 y tras traer el rey por parte de Rajabov al juego o a la acción, la partida continúa con este caballo D7 y rey E2. Tras estos movimientos, la partida continúa con caballo E5, rey D2 y caballo C4 jaque. Mejor sería llevar el rey a esta casilla para evitar un nuevo jaque por parte del caballo, pero es verdad que podría caer este peón de E3. Por lo tanto, la misma continúa con rey D3 y A3 por parte de Carlsen. Como vemos, prácticamente en cada movimiento está avanzando su peón. E4, las negras ahora no pueden capturar el peón, ya que si no caería este caballo. Por lo tanto, primero han de retirarlo. Carlsen lo retira con un jaque. El rey viene a E3 y tras estos movimientos, la partida continúa con este D4. Rey por E4 con nuevo ataque al caballo. El rey negro se suma al juego. Y tras jugarse este caballo B5, hay doble ataque sobre el peón de A3. Por lo tanto, primero se juega en la posición este torre A4 jaque. El rey viene a D5 y de alguna manera este movimiento es algo impreciso. Carlsen lo va a aprovechar. Quizás en la posición tras este jaque podría venir el rey a E3. Aquí Rajabov va también a ganar la partida. Hay que recordar que es la primera partida de la segunda jornada. En la primera jornada hicieron tablas tras cuatro partidas, empatando en dos, haciendo tablas en dos y ganando una cada uno. Por lo tanto, tras este movimiento vamos a ver cómo la aprovecha Carlsen. Se juega este torre A5, se clava o se ataca al caballo o las dos cosas. Y tras jugarse en la posición rey C5 para defenderlo, la partida continúa con este A2. Rey B4 por parte de Rajabov se ataca a la torre. Esta se ha de retirar o se jugarse este caballo C6 con jaque. Y tras este movimiento, la misma continúa con rey C4. Quizás aquí podríamos pensar, por parte de las blancas, en jugar un rey C5. Pero sería perdedora prácticamente en el acto. Ya que las negras tienen este caballo A7 con doble ataque sobre el caballo por parte del caballo y la torre. Y tras estos movimientos se puede jugar un rey B6. Y tras torre por B5 se cambian torres. Pero fijaros dónde queda este rey alejado. La línea podría continuar con este torre B2. Y están muchísimo mejor en la posición las negras. Por lo tanto, esto no ocurre en la partida este rey C5. Sí este rey C4. Y tras este movimiento se juega este torre A4 por parte de Carlsen con nuevo jaque. Y tras retirar al rey a C5, aquí viene de alguna manera el movimiento que hace que las blancas abandonen. Y es por parte de Carlsen y es jugar este caballo A5. En esta posición Rajabov abandona y realmente es que no tiene ninguna posibilidad de ganar la partida. La gran amenaza por parte de las negras es este caballo B3 dando un jaque y ganando la torre en la siguiente jugada. Por lo tanto, en caso de que las blancas jugasen, por ejemplo, este caballo D4 para evitar dicho caballo B3. O defender el punto de B3, las negras podrían jugar este torre por D4. Y tras rey por D4, pues nuevamente hay un doblete ganando el caballo y ya prácticamente no se puede hacer nada. Hay otra línea tras este caballo A5 en el que abandona Rajabov. Y en caso de jugarse este caballo D4, aquí un momentito, se puede jugar por parte de las negras nuevamente este torre por D4. Y aquí, en caso de que las blancas jueguen este torre por A2, habría doble ataque en ambas piezas. No obstante, un caballo B3, no por dar el jaque, sino por defender la torre y la partida sería nuevamente fácil para las negras ya que tienen pieza de más. Por lo tanto, hiciese lo que hiciese, Rajabov estaba perdido y de ahí que abandonase. Esta es la primera partida de esta segunda semifinal y vamos hablando para el resto de partidas. Un saludo y estamos en contacto. Chao.